Nosotros acá danzamos para Dios, es algo, la danza para Dios es algo que sale de nuestro corazón en agradecimiento a Él por todas las bendiciones, por todas las cosas que nos da. Y bueno, es algo que es uno de los, de las áreas de esta iglesia y somos tres grupos, tres grupos de danza, estamos acá ensayando los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Bueno, en primer lugar hacemos una oración, damos la palabra, compartimos la palabra de Dios y bueno, después nos dedicamos a ensayar. Nos dedicamos a ensayar, se suman varias hermanas, nenas, preadolescentes, mayores como yo, y como es, bueno, pueden venir cualquier hermana que esté dispuesta a darle lo mejor a Dios y en este caso en la danza. Bueno, ¿qué tan importante es que se haya establecido este lugar aquí, donde realmente seguro que es más que importante, no suele ser de esta manera? Bueno, en este caso en Casa de Dios Puerta del Cielo tienen este lugar para poder expresarse en cuanto a la danza. Yo creo que este lugar, más allá de que sea una iglesia, es un lugar donde podemos contener a las personas. Más allá de que nosotros acá venimos a danzar, hay muchas chicas que por ahí, o sea, no encuentran, ¿cómo explicarte? La atención que en otros lados, o sea, no le dan. Acá realmente yo le doy gracias a Dios porque hay muchas personas que vienen y a través de los hermanos, a través de las personas que estamos acá, podemos enseñarles de que hay alguien que las ama, alguien que realmente cuida por ellas y sacarlas más que nada del mundo. O sea, en otros tiempos yo creo que todos bailamos y estuvimos mostrando nuestros cuerpos en otros lados donde nos destruían en muchas formas, no solamente en nuestro cuerpo, sino en todo nuestro ser. Y bueno, acá nosotros enseñamos de que, bueno, de que danzar no es solamente danzar, sino que danzar es entregarle nuestra vida al Señor y entregarle lo mejor a Él. Y más que nada, o sea, acá hay muchas chicas que capaz que vinieron a la iglesia por danza, porque les gustó el mover, les gustó estar acá con las hermanas, y bueno, es un motivo más de que por ahí poder predicar la palabra de Dios a través de lo que hacemos. Bueno, justamente es esa la importancia de esto, no tratar de llevar la palabra de Dios y como decía, contener a mucha gente y bueno, y expresarse de esta manera. Aparte también hacemos como que las chicas se afirmen en el camino de Dios. Por ahí insistimos a que vengan a danza para eso, para que se afirmen y crezcan en el camino de Dios. Y bueno, hacemos que, o sea, problemas y circunstancias tenemos un montón y yo creo que la mejor manera que uno puede expresar y dejar toda esa carga es danzando y sirviéndole a Dios. Bueno, por último, consultarte, van a tener un evento importante, lo van preparando, por supuesto, va a ser en el mes de noviembre, contanos un poquito. Bueno, tenemos un evento de danza que es ahora el 8 de noviembre, lo hacemos acá. Bueno, para este evento nos venimos preparando todo el año, los preparamos desde el principio del año por el tema, bueno, de costos, lo organizamos directamente nosotras, las chicas de danza no pedimos nada a la iglesia, digamos, sobre todo de nosotras, porque tratamos de que esta iglesia crezca, porque, bueno, viene muchísima gente, todos los fines de semana, todos los domingos viene gente nueva, entonces no podemos generar un gasto más, entonces nos ocupamos nosotras de eso. Yo quería agregar a lo que dijo ella de las chicas, a las chicas, vienen muchísimas chicas, así como viene gente nueva a la iglesia, vienen muchísimas chicas nuevas a danza, y no es que le enseñamos, le damos una palabra y todo se termina acá, todas vienen con distintas cargas, distintas situaciones, y también nos ocupamos de ella afuera, o sea, si vio alguna, viene con algún problema, alguna situación, acá han venido muchísimas chicas con adicciones, muchísimas chicas han tenido noviazgos fracasados, entonces nosotros lo que hacemos es contener a esa chica y enseñarle de que Dios nunca falla, de que Dios nunca nos va a abandonar, de que Dios nunca nos va a hacer sentir mal. Entonces, afuera de lo que es danza, también nos ocupamos de esas chicas para que puedan encontrar un refugio, así como quizá en un momento lo buscaron en la droga o en otras cosas, que lo puedan encontrar en Dios, y ahí, bueno, sería algo definitivo, ya no, Dios no va a fallar, entonces ya sería la solución.